Vecino, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Se quedó sin Power? ¿Por qué me apagó, chico? A ver, ¿cambio? Mi nombre es Carlos Vázquez, trabajo en la compañía de Power Solar y me dicen el Power Boy. Aquí en Puerto Rico conocemos la necesidad energética que existe. Solamente tenemos dos opciones, o bregas con plantas o instalar Power Solar. Ya son más de 25.000 familias que han hecho el cambio de energía renovable y el día de hoy estoy con María. Yo dejé las filas, la gasolina, los generadores y me fui con Power Boy.